La hermana de Jenny Rivera en un video expresa lo que siente y comenta que ha aprendido mucho en este año y que algo que pudo observar es que muchas personas a quien ella les tiene afecto no están a su lado Este año me ha enseñado mucho, este año me fijé que mucha gente no está Una de las cosas que ha afectado a Rosy es que ella dice que se fijó, me imagino, en sus redes sociales y que algunos de sus familiares no le están siguiendo y pues por eso piensa que ha perdido el apoyo de hermanos y sobrinos Ayer me fijé que mucha familia no me sigue Y en ese momento donde las personas se dan cuenta que no tienen a su alrededor a gente que aman pues comienzan a sacar cuenta de que otras personas no creen en ellos y comienzan a pensar, a pensar y a imaginar quienes son esos que no los están apoyando Y te pones a pensar, ¿quién más no cree en mí? Y tu mente empieza a rodar Pero también durante ese momento de reflexión comienzan a imaginar quienes son esas personas que sí creen en ellos quienes son esas personas que los apoyan a pesar de tantas cosas malas que puedan llegar a hablarse Por eso Rosy Rivera agradece a aquellos que han decidido estar de su lado Empieza a saber quién sí creen, gracias por los que sí creen en mí Siempre se llega a escuchar que la gente comenta que si alguien decide quererte o apoyarte es mejor que lo hagan con todo y los defectos que pueda tener una persona Esto mismo lo afirma Rosy que si alguien la va a querer es mejor que decida hacerlo tal cual ella es Creo que es mejor que alguien te quiera con todo y lo que eres Otra de las cosas que la haría sentir muy mal es que Rosy relata algo que le sucedió cuando fue a comprar en un McDonald's y es que una muchacha la ve y le diría a su acompañante que ella se parece a la hermana de Jenny Rivera Una muchacha le dijo al muchacho Mira se parece a la hermana de Jenny Sí se parece a la Rosy lo más que la Rosy ratita En ese lugar se encontraba un grupo de familiares y tal vez amigos de Rosy pero su papá le dio unas palabras le dijo que ella no tenía por qué sentirse así y que la gente siempre se va a tomar el tiempo para decir cualquier cosa Sabes que no te debes sentir mal la gente siempre va a decir tonto Además el señor Pedro Rivera afirma que los que estaban en ese lugar junto a ella son los que verdaderamente la apoyan y que solamente de ella saber eso pues debe sentirse muy feliz La gente no es la que está contigo Los que estamos aquí ahorita somos los que estamos contigo El señor Pedro Rivera sigue diciendo a Rosy que si ella se siente bien consigo misma que no debe haber ningún inconveniente entonces que no tiene que dejar que las palabras de los demás la estén afectando Si tú te sientes bien dentro de tu alma ¿Cuál es el tu**? No veo ningún tu** En medio de este video donde se pudo ver muy conmovida Rosy también diría que no tiene mucho valor pero que quiere que pase lo que pase le digan a sus hijos y demás personas quién es ella en realidad Además Rosy afirma que sabe que debe aclarar las cosas pero no lo quiere hacer solamente da gracias a las personas que están con ella que lamenta que la situación se haya salido de sus manos y la familia haya terminado dividida lo único que desea es que su familia se vuelva a reencontrar pero no está segura de que eso pueda suceder También su mamá estaba allí y le diría que sí debería aclarar las cosas que ese es su deseo Si te gustó el video dale like suscríbete al canal síguenos en la red social de Facebook Esto fue Famous Clouds Up Nos vemos en un próximo video